¡Suscríbete al canal! 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 No, no, espera, a Carla realmente le gusta No mentira, bótalo, bótalo, acá, acá No, pero entregaste No entregaste Acabo de entregar el pedido Este no es el tacho Espera, espera, espera Mira, arriba a la izquierda Ahorita necesitamos pepino Necesitamos mucho Pepino, arroz Y la cosa que enreda Se acaban Ya, ya, le traigo, acá falta un aloz ¿Dónde hay aloz? Voy a ponerle aloz, tengo aloz, rápido Ya está, ahí está No puedo, no puedo Perfecto Voy a ayudarte a poner aloz a cocinar Ya estoy poniendo aloz Aprendí a correr, es un progreso Uy, estoy un poco rápido ¿Por qué hay tanto pepino picado? ¿Por qué hay tanto aloz? Ya, mira, un trabajo simple Agávalos, frutos sucios y lávalos Oye, ¿y quién es él? Ah, él, él no importa Claro que importa, es parte de la cocina No, es un plonjour, nada más Más será la cocina, saca la basura, no cocina Podría, ¿no? No Ah, hay cositas que nos mueven Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya, estoy dejando el aloz por acá Chicos ¿A dónde dejo el aloz? No te quema Chicos, no, el aloz se quema Ya está ¿Dónde dejo el aloz? No hay más, no hay más platos Ya está instalando los platos Si se demora, no se me la apaga ¿O qué? Bueno, soy el labor más rápido de platos del oeste Carajo, no hay una pregunta Ya, ok Chicos, estamos muy desorganizados ¿Se te molesta desorganizarlos? Ya, lo que pasa es que a Edwin le dije Haga platos y póngalos Yo estoy grabando platos Y las algas ¿Cómo usé algas? Unas plantas A ver, a ver, a ver Mira, ahorita necesitamos full aloz, pepino, alga A los suelos Oh, me hacen estorbar 30 segundos ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos platos hemos hecho hasta ahora? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Define platos Porque esto no lo puedo llamar platos Oye, oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién es el rojo? ¡Hay un incendio! ¡Farrón! ¿Dónde está el escritón? ¿Qué dices? ¿Aquí está el escritón? Se está quemando la cocina Se está quemando la cocina ¡Aaaaaaaaaa! Bueno Ya No, hay que dejar las piezas claras ¿Quién es rojo? El lojo es Carlos Eso fue un desastre ¿Pasamos el nivel? No hay forma Lo pasamos como una estrella Así que lo vamos a volver a hacer Porque ustedes no son cualquier chef Hermano, yo estoy grabando mis platos Y Carlos viene con una olla gigante Y me... Estampa con la pared Amigo, amigo, por favor Ya Como yo no puedo trabajar con él así, ah Hay actividades, hay que organizarnos Yo me encargo de la luz Ya Yo me encargo de cortar Las cosas que se tienen Espera, que Edwin ponga varias y la de las No, pues, yo no como que... El discriminado... ¿Alguien está tirando cosas artificiales por mi casa? ¿El resto de qué? Yo no es nada Yo estoy acomodando las órdenes de todo lo que hacen ustedes uno por uno Si quieres hacerlo tú No tengo problema Bueno, ya, yo pongo algas Y bla, bla Ya ¿Qué es esto? Despeja tu área ¿Qué crees que pasa en hora pico? Que el desorden te va a atrasar La comida no sale, las órdenes se juntan, desastre Te voy a decir esto lentamente Despeja tu área O te haré llorar Me ponía algas y le daba platos Yo cocino a los... Y me aplica Yo cocino Yo corto Vamos, ya ¿Qué estás haciendo? Oh, 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 corto vegetales ¿Corto los vegetales? No, gastas energía y tiempo ¿Crees que cocinar es un juego, eh? Como mami en la cocina Pues mami jamás se ha visto a la hora de la cena con órdenes lloviéndonos Y cada plato diferente y complicado y con diferente tiempo de cocción Pero todos deben llegar al cliente al mismo tiempo Calientes y perfectos Cada segundo cuenta Y no eres como mami Necesito picar pe... Pepino Pescado No, ya, empezamos más ya Hay igual los platos y pongan los de otros lados Pepino y pescado, pepino y pescado Ay, carajo Pepino y pescado, vaya No puedo Estoy escuchado Primero pepino No, no Ay, Dios Voy a ayudar Ay, no deje el alos El alos El alos El alos El alos No puedo cogerlo Ahí está No, no hay que go ¿Dónde dejo el alos cocido? Ración extintor Perdón Vamos a un lado y la otra para el otro No, permiso Ya está Permiso No, 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 no Ya está Uy, ya estamos organizados Uy, me falta luz Bien, gente No sé quiénes son Pero igual les voy a pagar menos Dale, dale Comparte este pecado ¿Cómo? ¿Les están pagando? ¿Qué carajo? ¿Me van a pagar por esto? La verdad no Pero si te pago menos No me tienes que pagar Carajo ¿Qué? Carajo Uy, lo puse encima de la tapa así Lave plato, lave plato Ya, ¿Dónde dejo el alos? Move, move, move Move, move Oye, ¿Cómo es que Carlos puede empujar a todos si nosotros no podemos empujarlo a él? Sí, puedes empujarlo Nunca, miren Él es el streamer Ya, obvio, ¿A dónde le pongo este alos? Ahí al plato Ya está ¿No puede quemar? No, no Chicos, ¿Alguien me puede traer la alos? Tengo platos limpiecitos para todos Ayudo Espera, ese plato no lo tocan Me olvide lavarlo Ok 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 Y me salen muy todo tranquilito en la esquina lavando platos, ¿No? Silencio Un trabajo muy importante de equipo Sí, es un trabajo bastante importante Carajo Ya, a ver Hay que recuallar pepino Hay que recuallar alguita Ay, muy Uy, estoy con lo más rojo que puedo Pobre Muriab Caracho Ya, ya, ya Ya, a ver Carajo Ya Muévete 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 Uy, qué loco Uy, uy, uy ¿Qué pasa? El trato laboral no lo voy a soportar ¿Qué pasa? Estás en cuarentena, mire Ni siquiera deberías estar acá, mire Quiere acabar ¿Qué les pasa? A ver, se me comportan hijos Ah, eran dos Eran dos Mano, esto Ustedes no eran unos siete Pero lavar a los platos tiene su adrenalina Las de la liga que se siente y lavar a los platos Mire, lo siento por empujarte tanto Uy, me patean como si fuera la perra de todo ¿Y qué crees que eres? Digo Perdón, perdón, perdón ¿A mí otro? No puedo acojarlo No puedo acojarlo No 14 13 12 12 10 9 5 4 3 Se te quemó Se te quemó Se te quemó Se quemó la cocina de sellados, ¿no? Ya, ya, perfecto Ey Ya, chicos 3 estrellas No lo puedo creer Continuamos El nivel sí es un nivel que era interesante ¿Qué es? ¿Por qué lo podemos subir? ¿Alguien me explica? Hay un botón, mira Uuuu Deja vu Cajo Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu Oh, nice Ya Deja vu Caracho Deja vu Ah, ¿Nos podemos caer? Ah ¿Qué? Wow Esto es un problema Tengo que hacer pasta ¿Ya? Tenemos que hacer pasta Ok, la pasta es pasta Y también hacer Hervir el fideo Y picar la carne Y cocinarla Ah Ya, ok Espera, ¿Nos organizamos? ¿O no? No, no, carne es un tomate ¿Puedo pasar? Ah, sí puedo pasar Mira ¿Qué hago? ¿Quién es equipo tomate? Ya, miren ese equipo tomate Ya, ya Carlos equipo fideo ¿Qué? Se mueve por ahí Yo estoy en el video Meten la mierda Ya, ya Ya, yo Ya está por acá, güey Acá Sí Espera el video Wow Yo me cargo de la friación ¿Qué pasó con mis? Ah Se mueve Ya, ya Ayudo No puedo pasar No puedo pasar Ya, le traigo a pedido ¿Le traigo? Deja ahí Ahorita me traigo Sentido quiero hacer todo ¿Qué? Increíble Yo también Yo no puedo ¿Qué tan trabajo? Ya ¿Dónde se trae? Necesito la La olla La olla La olla libre ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Un vaso? Tienes que lavar los platos Ah, es que sin mi no son nada ¡Un vaso! ¡Ya me gusta quemando! Joder No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Ay dios mio ¿Quién se llevó el plato y por qué? No, no, no Estoy bien Ya Nos falta plato Pásame Rápido Ya, entreguen esos dos platos Entreguen los dos platos El extintor no lo entreguen por favor ¿Qué es el extintor? ¿Qué es el extintor? A ver acá Te voy a botar 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 Por favor Te voy a botar Te voy a botar Pase la pasta, pase la pasta Pase la pasta Yo la cuesto de mamá 4, 3, 2, 1 ¡No! 370 bebes ¿Lo logramos? No hay forma de que lo hayamos logrado Uy, ¿Qué es esto? Bueno, entonces se fue el video de la semana Bueno, es que antes decía eso Pero ahora este es el tercer video de la semana Ya no sé cómo vamos a hacer con esta cuarentena Es que no tengo nada que hacer y ustedes tampoco Espero que les haya gustado tanto como a mí Los dos invitados de día ha sido un desmadre Espero que lo podamos tener más seguido por el canal Chicos, ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Eh... No Yo sí A ver... ¿Qué? Si vas a jugar overbook con tus amigos No dejes que te manden a lavar platos Porque lo más saboroso que te pueden hacer Edwin era como si hubiera quitado mi mano Mi mano, no, es que mira, vamos a dejar las cosas cerrar Si yo no elaborara los platos Nada Pasaría, es así sencillo Y siempre me dan lo más importante de mí Edwin era como quitar a mi mano y pusiera un plato ¿Qué? ¡A su madre! Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video Recuerda que no existe nombre mal dicho Sino una persona a la que le va el espíritu Este ha sido Carlos Inés jugando Overcooked por la segunda vez Y esperemos que no sea la última ¡Chao, chao! Gracias Gracias, por cierto, por los consejos para cocinar Gracias a ti ¿Por...? ¿Por qué? Por escuchar ¿Por qué? Y vemos